Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. En esta ocasión y en este video, quiero hacer una reflexión partiendo de algunas lecturas enmarcadas en lo que pudiésemos señalar como crisis en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero a la iglesia católica. Creo que es público y notorio lo que está ocurriendo con la iglesia de Alemania y la iglesia en Bélgica. Creo que es público y notorio el drama que vive la iglesia en Nicaragua. Creo que es público y notorio las dificultades que el Papa Francisco ha tenido que transitar, en especial en los últimos años y por supuesto las particularidades de cada región, de cada iglesia, que sin duda nos pone frente a una realidad que si evadimos va a profundizarse. Estos problemas se van a agudizar, no podemos evadir la realidad. Y creo que la primera instancia que los católicos tenemos que asumir, que comprender, es la aceptación de que efectivamente hay una crisis muy profunda y que para algunos analistas, para algunos pensadores, podría concluir en un sisma. Y lógicamente esto no es bueno, porque la iglesia en todo caso está llamada a convocar la unidad, no la desunión. Pero también es cierto que realmente la crisis, que si bien se está manifestando en la iglesia de una manera más escandalosa, yo supongo que por la naturaleza de la iglesia, no es exclusivo de la iglesia. Y creo que aquí estamos cometiendo un gravísimo error en Occidente. Si nosotros estamos totalmente convencidos de que la crisis es exclusiva de la iglesia, entonces estamos cometiendo un error histórico de enormes proporciones, porque la crisis no es exclusiva de la iglesia. Todo lo contrario, la crisis está golpeando también a la iglesia. Y esta crisis es una crisis del hombre con la verdad y del hombre con la fe. De esto habló muchas veces Benedicto XVI. Esto lo alertó Benedicto XVI de manera sistemática, sobre todo cuando él comenzó a denunciar hace muchos años atrás, las consecuencias que podría traer en el orden de la cultura y posteriormente en el orden de la espiritualidad, el relativismo. Hoy estamos viviendo las consecuencias de no haber atendido el llamado que nos hacía el Papa Benedicto XVI. Hoy estamos viviendo el habernos confiado, en haber pensado que aquello eran palabras que formaban parte, ustedes saben, de la intelectualidad del Papa Benedicto, y que, bueno, estaba tratando con cuestiones conceptuales y que ellas no formaban parte de lo concreto de la realidad. Sin embargo, se nos pasó el detalle de que lo que hacía y lo que hizo siempre el Papa Francisco fue justamente darle un marco teórico a la crisis que vivíamos, a la crisis que comenzaba a asomarse y que, bueno, como ya he dicho, no le prestamos atención. Estos enemigos que han surgido y que de alguna manera se han encapsulado en esto que llamamos ideología de género no es más que uno de los rostros del relativismo que alertó en su momento Benedicto XVI, pero que de alguna manera ya Juan Pablo II venía planteando, sobre todo si nos acercamos, nos aproximamos a dos encíclicas del Papa Juan Pablo II, dos encíclicas muy puntuales. El esplendor de la verdad, en primer lugar, y Razón y Fe, en segundo lugar. Pero bueno, yo quiero compartir algunas lecturas para enmarcar esta reflexión, porque hay algo que tampoco hemos sabido interpretar. Y la lectura que hemos hecho de algunos documentos del Papa Francisco, de algunas declaraciones que el Papa ha hecho, creo que no las hemos sabido leer. El Papa Francisco no se ha ablandado en modo alguno. Él ha mantenido firme la verdad del magisterio y lo ha defendido como corresponde al rol, al papel que le corresponde desempeñar en esta hora de la iglesia, el Papa de la iglesia. Lo que ha hecho el Papa Francisco, y que nosotros no hemos leído correctamente, es que ha abierto el corazón misericordioso de la iglesia, y ha visto en el otro, no a un enemigo, sino al prójimo, que hay que atender con amor, con dignidad y con respeto. Eso es lo que ha ocurrido en el pontificado del Papa Francisco. Yo no veo, cuando yo leo sus documentos, particularmente por el tema que estamos desarrollando, amor y leticia, yo no veo que el Papa Francisco haya cambiado, o tenga la intención, o un atisbo de idea de querer cambiar la moral sexual de la iglesia, en lo absoluto. Pero, sin duda, ha hecho más amable, aún más amable, el discurso frente, no a enemigos, sino frente a hermanos, que desde la perspectiva de la iglesia, se hayan confundido por un sinfín de circunstancias, por un sinfín de aspectos socioculturales, que, sin duda, son realmente los grandes enemigos. Pero bueno, quiero comenzar con la lectura del Evangelio. Hay una lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42, que creo que es digno que nosotros reflexionemos en estos tiempos. Dice el Evangelio, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si se mantienen firmes en mi doctrina, son de veras discípulos míos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le dijeron, somos descendientes de Abraham, y jamás hemos servido a nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, les aseguro que quien comete pecado es un esclavo, y el esclavo no vive en la casa para siempre, el hijo sí. Por tanto, si el hijo los libera, serán de veras libres. Ya sé que son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque no les entra mi doctrina. Yo les digo lo que he visto junto al Padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su Padre. Le contestaron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, tratan de matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí junto a Dios. Esto no lo hacía Abraham. Ustedes hacen lo que hace su Padre. Le dijeron, nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo vengo de parte de Dios, y aquí me tienen. no he venido por propia cuenta, sino que me ha enviado Él. Aquí hay un claro concepto de la verdad. La verdad es Jesucristo, y la verdad es Jesucristo, porque Jesucristo es la plenitud de la ley, y la plenitud de la ley es el amor. Así que, aquí tenemos de manera concreta, a mi juicio, bastante clara, de lo que es la voluntad de Dios. Y ha sido por voluntad de Dios que exista el magisterio de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la administradora de la palabra de Dios. Es ella quien me orienta como madre y maestra en todo lo relacionado con la verdad. Pero, si tengo dificultades para comprender la verdad, como le ocurrió a Pilato, y que yo recordaba en un video reciente, muchas veces tenemos frente a nosotros la verdad y sencillamente no la vemos. Y aquí Jesús nos explica por qué esto puede ocurrir. La verdad de la Iglesia no puede bajar la cabeza frente a una ideología que desde todo punto de vista es pasajera. ya esto lo refería el Papa Benedicto XVI en su testimonio, en su testamento espiritual. ¿Cuántas ideologías han ido y venido? ¿Cuántas ideologías que pretendían tener la verdad del hombre han llegado y se han ido? Todas, absolutamente todas. Y la ideología de género que de entrada tiene fundamento en el error está condenada a desaparecer. Esta con mayor rapidez que las otras porque esta ideología de género me está diciendo que la naturaleza está equivocada. Que lo que la naturaleza ha producido no es así porque más por sobre la verdad de la naturaleza está la auto percepción. Como yo me auto perciba. La auto percepción está muy lejos de la verdad. Absolutamente lejos de la verdad. y esa auto percepción estará más ensombrecida mientras más lejos de la verdad se halle ese hombre o esa mujer que está eso sí en su derecho de auto percibirse como quiera. Pero aquí para efectos de la iglesia católica hay algo mucho más profundo y complejo y es que yo no puedo entender mi fe si le doy la espalda a la verdad y no puedo comprender la verdad si le doy la espalda a la fe. Así que esto se vuelve una situación muy compleja muy difícil pero que sin lugar a dudas el corazón de esta crisis es el hecho de que los hombres incluso de la más alta jerarquía de la iglesia ha decidido darle la espalda a la verdad siguiendo cantos de sirena y esto es francamente lamentable escribía o escribió Juan Pablo II en la encíclica El esplendor de la verdad escribe Los problemas humanos más debatidos y resueltos de manera diversa en la reflexión moral contemporánea se relacionan aunque sea de modo distinto con un problema crucial la libertad del hombre no hay duda de que hoy día existe una concientización particularmente viva sobre la libertad los hombres de nuestro tiempo tienen una conciencia cada vez mayor de la dignidad de la persona humana como constataba ya la declaración conciliar dignitatis humana sobre la libertad religiosa de ahí la reivindicación de la posibilidad de que los hombres actúen según su propio criterio y hagan uso de una libertad responsable no movidos por coacción sino guiados por la conciencia del deber pero es que resulta que si yo tengo una relación totalmente viciada con la verdad entonces como consecuencia inmediata mi concepto de la libertad mi concepto de la conciencia va a estar particularmente ensombrecido escribe Juan Pablo II al inicio de la encíclica el esplendor de la verdad brilla en todas las obras del creador y de modo particular en el hombre creado a imagen y semejanza de Dios pues la verdad ilumina la inteligencia y modela la libertad del hombre que de esta manera es ayudado a conocer y amar al Señor por esto el salmista exclama alza sobre nosotros la luz de tu rostro Señor llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo luz verdadera que ilumina todo hombre los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz y se santifican obedeciendo a la verdad ahora el católico el católico convencido de su fe tiene claro que la verdad se encuentra en el magisterio de la iglesia es allí donde está la verdad del hombre la verdad del hombre de hoy darle la espalda a ello implicaría lo que también Juan Pablo II decía darle la espalda a Dios pero es que cuando el hombre le da la espalda a Dios se da la espalda a sí mismo a Dios el hombre no puede darle la espalda el hombre se da la espalda a sí mismo y luego viene lo grave cuando pasan a formar parte de la dinámica social esas acciones del hombre cuyo corazón ha decidido darle la espalda a Dios darle la espalda a Dios implica darle la espalda a la verdad darle la espalda a la fe darse la espalda a sí mismo a la posibilidad de alcanzar su plenitud eso es lo que hoy estamos viviendo de una manera dramática y realmente lamentable en la lectura del laudes del miércoles del día de ayer hoy es jueves 30 de marzo en el laudes de ayer leemos lo siguiente el malvado escucha en su interior un oráculo del pecado no tengo miedo a Dios ni en su presencia porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida la palabra de su boca son maldad y traición renuncia a ser sensato y a obrar bien acostado medita el crimen se obstina en el mal camino no rechaza la maldad esto es lo que ocurre en el hombre cuando decide darle la espalda a la verdad que como he dicho significa darse la espalda a sí mismo muchas de estas ideologías que Juan Pablo II señaló como ideologías de la muerte son efectivamente ideologías de la muerte porque alimentan una cultura de la muerte pero una cultura de la muerte cuyo daño más profundo es volver al hombre verdaderamente esclavo verdaderamente esclavo de sus bajos instintos de la mentira del error y lógicamente esto por supuesto termina transformándose en lo que hoy estamos viviendo un drama mayúsculo un drama tremendo del que creemos porque aquí viene otro de los aspectos fundamentales de esta cultura de la muerte de estas ideologías de la muerte y es alimentar la soberbia del hombre creemos que podemos resolver por nuestras propias fuerzas estas dificultades que atravesamos y lo que hacemos es hundirnos aún más como hombres como sociedad como humanidad la madre María Félix Torres fundadora de la compañía del salvador escribía lo siguiente sed hombres de fe y de piedad celebrad estos días de semana santa también como podáis recordad como cristianos los misterios de nuestra redención y considerad que la suma bondad e inocencia sufrió antes que nosotros en la resurrección alegraos y si podéis comulgad y resucitad vosotros también a la gracia estas hermosas palabras las escribe una mujer que comprende la verdad de la fe lo que vive la iglesia hoy como ya lo he apuntado no es otra cosa más que un problema de la relación del hombre con la verdad y es el drama que fundamentalmente vive la 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 humanidad particularmente en occidente la verdad es no es solamente una palabra no es solamente un concepto es algo que va más allá de la palabra pero que vincula de manera muy estrecha y directa y definitiva a la belleza a la bondad al bien a la justicia al amor a la fe todos estos son conceptos por llamarlos de alguna manera que están estrechamente vinculados si uno está fallando están fallando los demás si nos alejamos de uno nos alejamos de todos hay ciertos aspectos que forman parte de la fe católica que rompen de una manera radical con los dictámenes de la racionalidad pero resulta que la fe cristiana que el pensamiento cristiano que el pensamiento católico tiene una reserva un reservorio muy importante dentro del campo de la racionalidad para la fe católica para la fe cristiana la racionalidad es un elemento muy importante porque es el que va a permitir al hombre comprender a la fe y la fe es importante porque sin duda ilumina a la racionalidad pero cuando esa balanza se rompe que es una de las cosas que advertía Juan Pablo II en fe y razón en su encíclica es que cuando la balanza pierde su equilibrio entonces el hombre pierde una noción muy importante para comprender la realidad y por supuesto la verdad lamentablemente desde mi óptica creo que la fe cristiana se racionalizó mucho y en ese proceso de racionalización se perdió aspectos que son muy entrañables muy importantes para la fe y que tienen que ver y que están estrechamente ligados al misterio cada aspecto de la fe cristiana está atada a un misterio si nos desconectamos de ese misterio entonces perdemos la noción completa la noción plena de lo que es la verdad de nuestra fe entonces por ejemplo hablamos del diablo pero no creemos en él nos parece que es un personaje al que se recurre para meter miedo nuestra idea del pecado está totalmente superficializada de hecho el valor de misterio mistagógico que hay en la eucaristía se ha perdido se ha distorsionado entonces es comprensible que estemos atravesando por lo que estamos atravesando a mí me causa particularmente horror cuando un sacerdote cuando un sacerdote se refiere al papa francisco como antipapa o lo ataca y lo señala de una manera realmente desproporcionada no es que el papa sea intocable pero hay que cuidar la forma supongo yo entonces cuando se refieren al papa en esos términos lo que a mi cabeza viene es pero bueno será que este sacerdote será que este cardenal supone o piensa que el espíritu santo se equivocó y que él lo va a corregir porque es como yo lo interpreto cuando hoy quieren hacerme o mostrarme o solicitar unos ajustes en la moral sexual de la iglesia lo que yo entiendo puedo estar equivocado pero lo que yo entiendo es que este señor o esta señora quieren corregir a Dios entonces esto esto sin duda vuelve el tema mucho más espinoso pero lo que no debemos olvidar es que independientemente de cuánto nos pueda molestar cuánto nos pueda incomodar lo que no podemos tampoco perder de perspectiva es que los que lo hacen también son hijos de Dios que a ellos se les haya olvidado es una cosa pero que a mí se me olvide es otra y por ello hay que orar por ellos hay que acercarse desde la misericordia y comprender que mi relación con la verdad también está estrechamente vinculada con mis valores con mis principios y si obviamente mis valores y mis principios están son jabonosos entonces mi relación con la verdad también lo será he compartido estas lecturas para que meditemos en función de esas lecturas y que por supuesto tomemos una decisión recordemos que efectivamente los hombres somos seres de luz y sombra estamos hechos de luces y de sombras pero nacimos de la luz para la luz pero esa luz necesita de nuestra decisión de nuestro empeño y de nuestra voluntad para que ella brille con el esplendor de la verdad que es Jesucristo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Estimados hermanos mantengámonos en la verdad y en la fe aprovechemos el día no tengamos miedo paz y bien para todos gracias gracias y en la fe